Música Yo lo que hice fue... Bueno, armé esta presentación con dibujos, en realidad concepts del juego, o sea que los personajes que estén ahí son en realidad personajes del juego, y bueno, lo que hice fue dividir el proceso de desarrollo completo, o el proceso de producción, como quieran llamarlo, en cuatro partes. Lo primero que puse fue, bueno, la idea, que en realidad es un poco más que lo que simplemente se conoce como la idea, no es solamente la idea, el juego que tienen en mente, sino todo lo que implica la composición de esa idea, con sus limitaciones, con su alcance, y otras variables que, digamos, terminan modificando lo que es la idea original. O sea, pasa a ser más una maqueta de lo que se quiera hacer, pero más organizada. Después la parte de la inversión, que es, digamos, la plata que necesitamos para poder llevar a cabo esa idea inicial, y todo el proceso, toda la parte de acuerdo y demás. La parte de desarrollo, que es concretamente donde vamos a hacer el proyecto, que suele ser la parte más larga del proyecto. Y después la parte de publicidad y ventas. Las plataformas, básicamente, nos van a dar un montón de limitaciones con lo otro que está relacionado, que es, dependiendo de dónde queremos apuntar. Nosotros apuntamos a PC, puntualmente a Steam, en una época en la que ni siquiera estaba, una época me refiero a hace dos años, en un momento en el cual ni siquiera estaba Greenlight, o sea que apuntábamos a, digamos, tener el juego y llevárselo a Steam a ver si nos aprobaban. O sea que era bastante arriesgado. Greenlight surgió más o menos unos seis meses después de eso, u ocho meses después de que arrancamos. Si tenemos una idea que es súper grande, súper, digamos, exigente, ambiciosa, podemos llegar a tenerle muchas limitaciones. Entonces, tenemos que realmente saber si vamos a poder hacerlo a nivel conocimiento, o sea nosotros, aquel que lo emprenda o aquel grupo que lo emprenda, y además la gente que vamos a contratar si también cuenta con esos conocimientos. Entonces, la parte de recursos también hay que tenerla en cuenta. Hay un montón de cosas, un montón de trabajo que nos podemos ahorrar si decidimos hacer eso. Y ya llegamos a dos años y tenemos dos. O sea que, evidentemente, varios de estos pasos no los tuvimos en cuenta. Por eso es que traigo esto y trato de compartirlo para que no les pase lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!